¿Qué pasa chavales? Aquí estoy en una partida de vuelo por equipos en grind Y vamos a jugar con una clase un poco guarra, pero no más guarrear, está claro Sí, la LSAT con reflex desenfundado Y me he puesto manos ágiles para cambiar muy rápido de arma a la cap Por si hay distancias cortas, me he puesto rachitas cortitas, no sé, me han apetecido ponérmelas A ver, a ver, a ver, a ver, nadie por aquí Que sí, hombre, ya decía yo que iba a venir alguien, va a volver Va a volver, yo lo sé, tú lo sabes Sí Vale 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 Vale, aparece en el otro lado Vale 4-0 y llevamos 8 bajas, eh O sea, y lleva 8 bajas la partida Creo que nos van a aparecer en el culo Vale Vale Tengo el cazador por ahí Perfecto, vamos 5-0 Vale ¿He tenido un poquito de suerte? No Me iba a recargar, pero mejor no Este tío me tiene fichado Vale, me he cargado de nuevo a V ¡No! ¡Oh, my God, lo que le he hecho! Así mejor Vale ¡Oh, my God, lo que le he hecho a ese! Se ha quedado loco ¡Hostia, que me ha quedado! ¡Hostia, que también! ¿Cojones? A ver, que voy 9-0, coño Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí Vale, el centinela Se está hinchando ¡Vale! Cazador Vaya va Me estoy hinchando, me estoy hinchando Si me gustan las partidas Vale Desfiadado Otro centinela Lo pongo por ahí Vale, buena centinela Me la has chorifeado Me la has chorifeado, pero es buena Me vuelves Llego a suicidar con el relámpago Y me cagarían todo ¡17-0! Acabo de grabar una partida Pero no la voy a subir porque No me ha gustado mucho el resultado Queda 17-5 Y esta partida Lo estoy flipando ¡Hostia, que suerte tengo! Vale Se han cargado también a otro Estoy en mal sitio Muy mal sitio Vale, 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 vale Que me mata Vaya va eso No tengo balas, tío Me voy a caer sin balas de una ligera, tío En 2.0 Vámonos Esa doble con el cazador, creo 24-0 Con esta arma Lo estoy flipando Venga, me la voy a jugar Me la voy a jugar Mejor no me la juegas ¿Qué manco soy? Vale, vale, vale ¡No! ¡Inexorable! ¡Qué cojones! ¡Nácil! ¿Qué leches me... ¿Qué leches se acaba de hacer mi... ¿Qué leches se acaba de hacer... Mi sentinela ¿Qué leches se acaba de hacer mi sentinela? ¿Me lo explicáis? ¡Me cago en todo! ¿Cómo se han pirado, chaval? ¡Ostras, no tengo munición! Vale Me he robado el sentinela No pasa nada Bueno, centinela Necesito pide un arma al suelo Una armita, una armita ¡No! ¡No! ¡No, tío! Me he puesto la Cap 40 Y me he olvidado que no tenía balas ¡Cabrona! ¡Cabrona! Puedes haber quedado cero, tío ¡Bueno! No pasa nada Se han pirado Ya De la partida, tío ¡No! ¡Chaval! 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 Bueno, espero que os haya gustado esta partidaza Dad a like Suscribiros Y, bueno, no Mejor os dejo con las chapitas, ¿vale? Voy a ver cómo se ha hinchado La... El maldito sentinela Porque ha habido un momento Que creo que se ha cargado a 5 seguidos Y se han pirado Eh... Los 5 de la partida, tío Creo que me he sacado un inexorable Sí Puede ser Vale, vale Inexorable A ver cuántos han hinchado ¡17 bajas! ¡17 bajas! Con un centinela ¡17 bajas con un centinela! Me cago en todo Bueno, pues espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribiros para más partidas como esta ¡Adiós!